Días atrás se recordó el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, una enfermedad bastante crónica que frecuentemente llega a ser muy grave. El temprano diagnóstico puede dar una mejor calidad de vida al paciente, de ahí la importancia. Todos conocemos lo que es la hipertensión arterial, pero sabemos lo que es la hipertensión pulmonar. Y es que no muchos conocen esta enfermedad porque es poco usual. Pero en contrapartida, altamente peligrosa. En esta extraña dolencia, la presión de las arterias que conectan los pulmones con el corazón se eleva, lo que hace que este órgano trabaje forzadamente. Hay dos circulaciones en el cuerpo. La mayor, que es la que recorre toda la sangre en el cuerpo, que va al cuerpo entero, a los riñones, al hígado, al resto del cuerpo. Y la menor, que va al pulmón, que es la que oxigena la sangre. Y esa presión, cuando está elevada, se dice que hay una hipertensión pulmonar. ¿Qué puede ocasionar eso? Esto puede ocasionar que el paciente presente disnia, que es la dificultad para respirar progresivamente, que empeore progresivamente su función cardíaca. Y tiene una muy alta mortalidad. Es equivalente a la mortalidad de un cáncer de pulmón. Es muy grave esta enfermedad. Los pacientes sienten mucha fatiga al punto en que no pueden caminar ni 100 metros o subir escaleras. Es así que los síntomas más frecuentes son falta de aire, tos seca, fatiga crónica, mareo, desmayo, dolor de pecho y piernas y tobillos hinchados. Tenemos muchas limitaciones. Eso que yo estoy agitada, cansada, es nuestra característica. No poder caminar, no poder subir escaleras. Cuando tenemos otras enfermedades, tampoco manejar bien las manos. Las limitaciones para tocar las cosas. Tenemos mucho frío. La hipertensión pulmonar se puede desarrollar después del embarazo, luego de padecer enfermedades como esclerodermia, lupus, cirrosis hepática. Y también puede aparecer como resultado del uso de medicamentos para suprimir el apetito. Están las causas congénitas, las causas autoinmunes, hay causas por falla del corazón, por falla de los pulmones, por algo que se llama trombombolea pulmonar, que son coágulos que se forman a nivel del pulmón, y por causas múltiples, se llama. Lo que la población en general puede hacer es no fumar, porque el hábito tabáquico es un muy mal hábito, lleva a falla cardíaca, pulmonar, y también es una de las principales causas de impotencia sexual, cosa que no, dicen la propaganda de tabaco. También puede hacer una caminata de 30 minutos diarios, que ayuda a la función cardíaca. Los pacientes relatan que no es fácil convivir con el mal, por eso se debe diagnosticar temprano para poder tratarlo, pues no tiene cura. Es así que la Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades Autoinmunes pide mayor difusión de la enfermedad y apoyo gubernamental para ayudar a los que padecen la dolencia. Nosotros pedimos que las unidades de prensa divulguen de esta asociación, de esta enfermedad, para que los pacientes lleguen y de alguna manera, pues nosotros nos reunimos los primeros sábados de cada mes, tenemos apoyo psicológico que es fundamental. Y la invitación no solamente al paciente, sino al entorno familiar. Estamos con una deuda muy importante del Ministerio de Hacienda, por los medicamentos que retiramos mensualmente para entregar a los pacientes. Tenemos pacientes en todo el Paraguay diseminado, y muchos apenas tienen para el pasaje, para venir. La hipertensión pulmonar se diagnostica por medio de un cateterismo cardíaco y otros estudios. Esta enfermedad puede afectar a cualquiera, pero es más frecuente en mujeres de 40 a 60 años. A nivel mundial, se estima afecta a 52 de cada millón de habitantes.